Y de hecho, la primera cuestión en la que me voy a centrar va a ser a partir de un caso en concreto, un poco explicarles, digamos, los tópicos conceptuales vinculados al aspecto patrimonial de la familia, porque ustedes son conscientes que en estos momentos ya casi saliendo de un periodo de pandemia y siendo conscientes también del actual contexto internacional por la guerra, la inflación que esta guerra a su vez genera, y el ruido político del cual somos testigos día a día entre nuestros padres de la patria, lo concreto es que los indicadores de morosidad en el país vienen en incremento, ¿no? Y este indicador que nos va advirtiendo de que las personas que asumen deudas, o que han asumido deudas en los últimos años, pues no vienen cumpliendo en el plazo pactado, ¿no? Y eso desencadena un montón de consecuencias, no solo en el ámbito de las empresas, los bancos, sino también en el aspecto familiar. ¿Y cómo así? Porque es usual que a veces los convivientes o los cónyuges asuman deudas, deudas personales o deudas comunes, y que producto de la crisis del contexto, digamos, crítico de la economía, o por un lado y por otro, la crisis familiar que a veces algunas parejas puedan afrontar, ya por cuestiones particulares, ¿no? De que se han dado cuenta de que no pueden seguir adelante en el matrimonio, o situaciones de infidelidad, etc. Mil razones. Lo concreto es que existen deudas, y esas deudas, digamos, generan consecuencias. Y ahí la pregunta, ¿no? Si soy casado, ¿cómo me afecta esa deuda? Si soy conviviente, ¿cómo me afecta esa deuda? A ver, aterricemos esta cuestión un poco gaseosa a un caso en concreto. Si una pareja de esposos, digamos, asume un préstamo, ¿no es cierto? Ya estando casados, evidentemente, lo que la norma nos dice es que así la deuda sea aprobada a nombre de uno de ellos, porque eso suele pasar cotidianamente, a veces los esposos no necesariamente los dos se dedican a trabajar, los dos se dedican a generar ingresos para la familia. No necesariamente, o sea, si se da, también, ¿no? No digo que no suceda, pero en la gran mayoría de casos, a veces la familia se organiza, y bueno, uno de los cónyuges se encarga de la administración del hogar, del cuidado de los hijos, y el otro cónyuge se encarga de lleno a generar los recursos para la familia, y ese es el fundamento del matrimonio, ¿no? El vínculo de solidaridad. Pero producto de ese desenvolvimiento natural, es posible que uno de ellos, al mantenerse vigente o activo en el ámbito del mercado laboral, va generando recursos, ingresos para la familia, y de pronto su aprobación financiera es atractivo para las entidades, ¿no? Y le van ofreciendo préstamos, tarjetas de crédito, porque él es el que está trabajando, él es el que recibe su sueldo en un determinado banco, y él es el que tiene las tarjetas de crédito, y de acuerdo a la organización correcta de la familia, que es apoyado por el cónyuge o la cónyuge, se pagan las deudas oportunamente, entonces, el récord crediticio de uno de los cónyuges se va haciendo atractivo, y es por ello que las entidades financieras le proponen préstamos, les aprueban líneas de crédito, ¿no? ¿Y qué sucede? Sucede que estos préstamos, más adelante, por alguna circunstancia, la pareja entra en una crisis familiar, o de pronto, en el contexto en el que nos encontramos, pospandemia, o casi, casi saliendo de una pandemia, alguno de ellos puede perder el trabajo, lo que sea, no se paga esta deuda, la pregunta que surge por propio peso es, ¿esta deuda afecta solamente al cónyuge que ha obtenido el préstamo a título personal, porque él es el titular de la línea de crédito? Lo que el Código Civil nos dice es que, efectivamente, cada cónyuge, como premisa general, responde a título personal por sus deudas personales, paga la redundancia. Pero, pero, si el acreedor demuestra que ese préstamo ha sido en beneficio de la familia, en ese caso, el acreedor tiene derecho a cobrar, no solamente al cónyuge que ha obtenido el préstamo a título personal, sino también, digamos, tiene la posibilidad de cobrar a toda la sociedad conyugal en conjunto. Entonces, eso para, para empezar. Así como he planteado este caso, también las deudas personales no necesariamente pueden nacer producto del ejemplo que he citado, sino también, imagínense, un viernes por la tarde o un fin de semana, el esposo sale a, no sé, a jugar un partido de 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 fluvito con sus amigos y de regreso a casa, está manejando su vehículo y de pronto es partícipe de una de un accidente de tránsito y causa daños a a terceros y y naturalmente tenemos ahí un caso de responsabilidad civil extracontractual y la víctima al ver que la magnitud del daño y demás que superan todo toda cobertura del SOAT o cualquier seguro que se pueda tener la víctima decide interponer una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra el cónyuge responsable del accidente. Por ejemplo, esa deuda derivada de una responsabilidad civil extracontractual es una deuda personal o es una deuda social? Se entiende por las circunstancias de cómo se genera la deuda. Evidentemente sería una deuda personal del cónyuge que ocasionó el accidente. Por tanto, ¿quién debe hacerse responsable del pago esa deuda? El cónyuge deudor, no el otro. Ahora bien, pero nuevamente, es posible que el acreedor pueda cobrar también al otro cónyuge en tanto y en cuanto se demuestre que el beneficio del crédito ha sido en beneficio de la familia, de los dos. Entonces, en el accidente de tránsito evidentemente eso no va a ser en beneficio de los dos porque no es que el accidente haya generado un beneficio para el otro cónyuge en lo absoluto. Pero si uno de los cónyuges ha obtenido un préstamo de una entidad financiera y con ese préstamo o ese préstamo lo ha destinado para construir el inmueble donde está a domicilia, digamos, la sociedad conyugal, evidentemente en ese caso el banco sí podría cobrar más adelante no solamente al cónyuge deudor sino también al otro. Y ahí es donde ingresamos en la siguiente pregunta, ¿no? Si yo soy el acreedor, soy el abogado del acreedor y quiero hacer una cobranza a una sociedad conyugal y yo ya tengo clara las reglas de juego, ¿no? En principio, si la deuda, la pregunta que me voy a hacer es si la deuda es social, o sea, ¿la deuda la asumieron los dos o la deuda la asumió uno de los cónyuges? Esa es la primera pregunta. Si lo asumieron los dos, no hay ninguna limitación. Tengo derecho a cobrarle a los dos. Pero si la deuda la asumió uno de ellos, sea porque voluntariamente se obligó, como el caso de un préstamo, o derivaba una responsabilidad extracontractual, en ese caso la deuda personal en principio debería afectar solo al cónyuge, a menos que se demuestre que esa deuda beneficiaba a todos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué pasaría en ese proceso de cobranza? ¿Cómo se gestiona una medida cautelar? Porque imagínense que la sociedad conyugal tiene una propiedad inscrita en registros públicos, que lo han comprado ambos cónyuges estando casados. Evidentemente nadie duda de que ese bien sea un bien social, un bien perteneciente a la sociedad conyugal. Entonces, el acreedor puede ser porque los cónyuges asumieron la deuda en conjunto. Dice, yo tengo derecho a cobrarle a los dos, por ende quiero embargar todo el bien de la sociedad gananciales. O sea, cuando los dos cónyuges asumen la deuda en conjunto, no hay problema. El acreedor puede embargar el 100% del bien de la sociedad gananciales. Pero, ¿qué pasaría si la deuda deriva de una situación personal de uno de los cónyuges? Como el ejemplo que les di del accidente de tránsito. Imagínense, la víctima demanda al cónyuge conductor, digamos en este caso, para el ejemplo, era el esposo quien venía conduciendo el vehículo y quien causó el accidente. Entonces, la víctima demanda al esposo por responsabilidad civil extracontactual. Y el bien, el único patrimonio que tiene el esposo, es el inmueble que está inscrito en registros públicos a nombre de los cónyuges. Entonces, ahí la primera pregunta, ¿no? ¿El acreedor podrá embargar el bien social? ¿Podrá embargar todo el bien? ¿Sólo una parte del bien? ¿Pero qué parte? Ahí surgen varios escenarios. ¿Por qué? Porque hay algunos jueces en jurisprudencia que con cierta lógica formal del derecho desarrollan este argumento que voy a exponer ahora. Haciendo un pequeño paréntesis, para que se entiendan, ¿no? Ese inmueble que los cónyuges han comprado estando casados y que en registros públicos aparece a nombre de los dos, es un bien de la sociedad de gananciales. No es un bien de María ni es un bien de José, es un bien de la sociedad de gananciales. Y ese bien es un patrimonio autónomo. Pero si eso quiere decir que si la deuda es personal de José, el esposo, por el accidente de tránsito, la víctima sólo puede embargar bienes propios de José. Pero en este caso, ese bien común no es un bien ni de José ni de María, es un bien de la sociedad de gananciales. Entonces, en principio no debería proceder un embargo. Esa es una argumentación. que se respalda en la ficción legal, formal, de que los bienes de la sociedad de gananciales son bienes que no pertenecen a los esposos. Les pertenecen a un patrimonio autónomo, que es distinto a las personas que lo integran, o sea, a los cónyuges. Para que se entienda mejor, voy a hacer un ejemplo saliéndome de la sociedad de gananciales. Y luego regreso para que se entienda este razonamiento. Imagínense que yo tengo mi mejor amigo, que se llama Miguel. Entonces, Percy Santos y Miguel Ángel. Decidimos, ¿no? Vamos a formar una empresa. ¿Qué te parece? Ya, está bien. Pero toda empresa necesita el aporte de un capital social. Entonces, mi amigo dice, ya, yo voy a poner mil soles y tú también pongo mil soles. Excelente. Los dos ponemos mil soles y tenemos como capital social de la empresa dos mil soles. Ese es el capital social. Con ese importe constituimos una sociedad anónima cerrada, una SAC. Él es accionista del 50% y yo soy accionista del otro 50% de acciones y derechos. Entonces, la empresa se llama Los Amigos SAC. Es la sociedad anónima cerrada, Los Amigos SAC. Yo hago la pregunta. ¿Cuál es el patrimonio de la empresa? ¿A cuánto asciende el patrimonio de la empresa? El patrimonio de la empresa está representado por su capital social. ¿Cuánto asciende? A dos mil soles. Eso es lo que los accionistas han aportado. Y esos dos mil soles ya no le pertenecen ni a José, perdón, ni a Miguel, ni a Percy. Ese bien ya le pasa a pertenecer ¿a quién? A la empresa, a la persona jurídica. Y una cosa es Percy Santos, otra cosa es Los Amigos SAC. Porque el patrimonio de la persona jurídica no se debe confundir con el patrimonio que Percy Santos tenga como persona. Puede ser que yo en mi cuenta personal del banco tengo cinco mil soles. Y tengo una casa, un terreno, un inmueble, por ahí un vehículo. Ese es mi patrimonio personal. Y el de la empresa solamente son los dos mil soles. ¿Qué pasaría si la empresa despide arbitrariamente un trabajador? O uno de sus trabajadores sufre un accidente de tránsito. Perdón, un accidente laboral. Demandan a la empresa por impago e indemnización. ¿Esa indemnización de dónde se van a cobrar? De los dos mil soles de la empresa, que es el patrimonio de la empresa. Ese trabajador no puede cobrarse de los bienes que Percy Santos como accionista puede tener a título personal. ¿Por qué se dice eso? Porque nuevamente, el patrimonio de la empresa, que es una persona jurídica, es un patrimonio autónomo. Entonces, el concepto del patrimonio autónomo, ¿qué implica? Es un patrimonio que tiene protección legal respecto de sí y ajeno a los que lo representan o lo integran. En este caso, esos dos mil soles, que es el capital social y el patrimonio de la empresa, ya no le pertenecen ni a Percy ni a Miguel como accionistas. Eso le pertenece, es el patrimonio de la empresa. Entonces, por eso es que las empresas, la sociedad, son de responsabilidad limitada. La responsabilidad de la empresa se limita hasta el monto de su patrimonio o hasta su patrimonio en general. No puede afectar el patrimonio personal de los accionistas. Entonces, se dan cuenta que se puede perfectamente separar el patrimonio de los accionistas respecto a los patrimonios de la persona jurídica. Claro, ¿por qué? Porque el patrimonio de la persona jurídica también es un patrimonio autónomo. Una cosa es el patrimonio de la empresa y otra es el patrimonio de Percy Santos. Ahí está la clara división del patrimonio autónomo. ¿Por qué? Porque una cosa es el patrimonio de la empresa y otra el patrimonio de Percy. Lo mismo, ese mismo razonamiento traslademos a los cónyuges. Una cosa es José y María con su patrimonio propio. ¿Cuáles son sus patrimonios propios? Los bienes propios. Imagínense que han recibido herencia. Cada uno tiene una camioneta que ha recibido de sus respectivos papás como herencia. Adelanto herencia. No solo eso. Tienen terrenos, tienen casas, otros bienes. Esos bienes pasan a ser bienes propios de los cónyuges. Y esos vienen a ser su patrimonio personal, individual, como cónyuges. Pero una vez casados, todos los bienes que adquieran durante la vigencia del matrimonio se supone que pasan a conformar el patrimonio en la sociedad de gananciales. Pero nuevamente, ese patrimonio es un patrimonio autónomo, distinto al patrimonio personal o individual de cada uno de los cónyuges. Es como si fueran accionistas, José y María. Y la empresa es la sociedad conyugal. Entonces, una cosa es la deuda, la responsabilidad de la sociedad conyugal, y otra cosa es el patrimonio personal de los cónyuges. Claro, la diferencia con la persona jurídica es que, en el caso de los amigos SAC, ellos vienen a constituir una persona jurídica, se inscriben en registros públicos y tiene vida propia. En el caso de la sociedad de gananciales, existe un patrimonio autónomo, ¿no es cierto? Pero no es una persona jurídica, porque no se inscribe en registros públicos y no tiene una vida plenamente independiente. Pero para efectos de la ley de familia en el ámbito patrimonial, ya existe patrimonio autónomo. El patrimonio que integra las sociedades gananciales es un bien distinto a los bienes propios de los integrantes de esas sociedades gananciales. Por ende, de ahí, siguiendo un razonamiento lógico, formal, ¿qué vamos a concluir? A ver, ¿quién te atropelló? José. ¿Por cuánto te hizo daño? Por 50.000 soles. Entonces, ¿tú tienes derecho a que te indemnicen? Correcto. Pero no puedes embargar el bien que está ubicado en la avenida Arequipa 5.3. ¿Por qué? Porque ese bien es de las sociedades gananciales, es su patrimonio autónomo distinto a sus integrantes. Lo que sí puedes hacer es embargar sus bienes propios. Él ha recibido un carrito como herencia. Ese sí es su bien propio. Entonces, tú sí puedes embargar los bienes propios por deudas personales. Pero, señor juez, ese bien de las sociedades gananciales, ¿acaso no le pertenece 50-50 a cada cónyuge? Sí, pero no ahorita. Eso es cuando se liquide las sociedades gananciales. Mientras se encuentra en las sociedades gananciales vigente, los cónyuges se encuentran casados y están conviviendo con naturalidad. No hay 50-50 de nadie. Lo que existe es un patrimonio autónomo distinto al patrimonio de los bienes de los integrantes de esa sociedad. Ah, ok. Entonces, yo como acreedor no puedo embargar los bienes de las sociedades gananciales porque eso le pertenece a un patrimonio autónomo llamado sociedad gananciales. Sí, pero sí puedo embargar los bienes propios de los cónyuges. Sí, perfecto. ¿Y cuándo le va a tocar a Percy su 50%? O perdón, a José su 50% y a María su 50%. Eso es cuando se liquide las sociedades gananciales. ¿Y cuándo se va a liquidar esas sociedades gananciales? Ah, uno, cuando fallezca. Cualquiera de los cónyuges fallece. Ahí se acaba la vigencia de las sociedades gananciales y surge una causal que extingue este patrimonio autónomo. Y ahora sí, hay que seguir la etapa de liquidación de las sociedades gananciales para determinar el 50% que le corresponde a uno y el otro 50% que le corresponde al otro cónyuge. Y no solo la muerte, sino también el divorcio. Si se divorcian, lo mismo. Bueno, pasamos de un patrimonio autónomo a una necesaria obligación de tener que liquidar el patrimonio para dividir y determinar el 50% de cada cónyuge. La declaración de muerte presunta igual. Es una causal que pone fin al régimen social y gananciales. Entonces, yo les decía, cuando un acreedor quiere cobrar una deuda personal de uno de los cónyuges, como el ejemplo del accidente de tránsito, hay algunos jueces, siguiendo una línea de jurisprudencia, que dicen, estás embargando un bien de las sociedades gananciales, y como ellos todavía están casados y no se ha configurado un supuesto de extinción de las sociedades gananciales, ese patrimonio se encuentra en estado de indivisión. No hay 50-50 de nadie. Todavía es un patrimonio autónomo. Por ende, no puedes embargar. Pero tienes el derecho a embargar otros bienes que sean propios de José. Entonces, ese es un razonamiento estrictamente formal. En un sector de la jurisprudencia, se van a encontrar con ese razonamiento. Otros jueces, en cambio, un poco más flexibles, dicen, señor juez, pero he revisado que José no tiene más bienes. No tiene cuentas en el banco, no tiene vehículos, no tiene nada. Lo único que tiene es ese bien conjunto con su esposa, que es un bien de las sociedades gananciales. Pero, juez, vamos, vamos. O sea, siendo honestos, en algún momento esos bienes se van a dividir 50-50 o no. Ahorita me queda claro que es un patrimonio autónomo. Pero en algún momento, alguno de los cónyuges va a fallecer. En algún momento se podrían divorciar. O en algún momento podría declararse la muerte presunta de alguno de ellos. O en algún momento ellos pueden decidir hacer un cambio de régimen patrimonial. Entonces, señor juez, esto de que es un patrimonio autónomo es una ficción legal. Es una ficción legal para proteger a la familia. ¿Pero por qué para proteger? Claro, porque al ser un bien de las sociedades gananciales, ya cualquiera no puede disponer libremente de esos bienes, necesita el consentimiento del otro cónyuge. Entonces, ese patrimonio autónomo, digamos, es un mecanismo para proteger a los cónyuges. Pero no es una figura legal que se haya constituido para defraudar a los acreedores legítimos como yo, que soy víctima del accidente de tránsito ocasionado por uno de los cónyuges. Entonces, señor juez, me parece que está siendo muy riguroso en la aplicación de la formalidad en cuanto a la protección del patrimonio de las sociedades gananciales. Me parece. No sé. Usted tiene la decisión. Lo que yo le planteo es que como mi deudor, que es José, que me ha causado el accidente, no tiene más bienes, y tarde o temprano a él le va a tocar un 50% de ese bien que es de las sociedades gananciales. Y acuérdense, señor juez, las sociedades gananciales, la figura, la protección de que es un patrimonio autónomo, un patrimonio distinto a los integrantes del matrimonio, es para efectos de proteger a la familia, para que uno de ellos no pueda despilfarrar todo el bien sin el consentimiento del otro. Entonces, pero, esa protección legal, que es una formalidad, no puede constituir una barrera para que yo, como víctima legítima de José, pueda reclamar mi derecho a una indemnización. Entonces, ahí el juez ya no sigue el razonamiento formalista de la alternativa 1, que dije, donde el juez de plano rechaza la medida cautelar y le ordena a la creedora a embargar solamente bienes propios del deudor. En este caso, el juez dice, oye, es cierto, ¿no? ¿Cuál es la función de convertir a los bienes del matrimonio en sociedades gananciales? ¿Cuál es su razón de ser? Es proteger a un cónyuge respecto del otro, porque en cualquier momento se pueden pelear y si están de mal humor, por venganza, uno de los cónyuges puede decidir en un momento tomar una mala decisión y decir, deshacer del bien. Para que no haga eso, se le trata como patrimonio social y así que uno de ellos no puede hacer nada sin el consentimiento del otro. Entonces, es una forma para protegerlos al uno del otro. cuando vengan tiempos de tempestad en el matrimonio. Ah, ok, entiendo. O sea, claro, tiene sentido, ¿no? O sea, proteger al patrimonio con el argumento de las sociedades gananciales y darle la categoría de patrimonio autónomo tiene una razón de ser, tiene un propósito, una finalidad, proteger a los cónyuges de sí mismos. Claro, pero esa protección no se puede convertir en un mecanismo para burlar a los deudores, para decir, no, este bien no me pertenece a mí, José, ni tampoco a mí, María, eso le pertenece a la sociedad ganancial. El señor juez, sí, yo lo atropellé, pero bueno, pues no tengo más bienes, ¿qué hacemos? No le puedo indemnizar. O sea, tampoco así, ¿no? Ya estaríamos cayendo en un espacio donde ya hay un ejercicio abusivo de un derecho. O sea, el mecanismo de protección de las sociedades gananciales y darle la categoría de patrimonio autónomo es para proteger a sus integrantes como familia, pero no para defraudar a los legítimos acreedores. Y si utilizamos esa figura formal para defraudar a los acreedores, ya estamos ingresando al terreno, al terreno de el ejercicio abusivo del derecho. Ah, ok, entonces el juez en la alternativa 2 dice, está bien, señores, mira, me queda claro que ahorita ese bien se encuentra en situación de indivisión, o sea, no hay 50-50 de cada uno, porque le pertenece a las sociedades gananciales en su patrimonio autónomo. Sin embargo, sin embargo, a efectos de evitar que se configure un ejercicio abusivo del derecho por parte del cónyuge deudor respecto a su legítima víctima que está reclamando el pago de una indemnización, voy a ordenar esta medida cautelar. Pero señor juez, todavía no está determinado mi 50%, sí, pero tienes un derecho expectaticio. cuando se configura una causal de extinción de las sociedades gananciales, a ti, sí o sí, te va a corresponder un 50% de ese bien. Entonces, lo que tú tienes, José, es un derecho expectaticio a recibir un 50% de ese bien. Ah, ok, eso sí, no lo puedo negar, señor juez, porque de aquí dos, tres años, o quién sabe Dios, nos divorciamos el año que viene, me va a tocar mi 50%, o capaz mi coño que se muere el año que viene, me va a tocar el 50%, o tal vez se desaparece y pasa el tiempo y desaparece en una circunstancia media peligrosa, de alto peligro, entonces haré el trámite de declaración de muerte presunta y efectivamente se va a extinguir las sociedades gananciales y me va a corresponder un 50%. Ah, ok, entonces al día de hoy tú tienes un derecho expectaticio. Entonces, yo como juez ponderado para efectos de evitar que se configure un ejercicio abusivo del derecho, ordeno, autorizo que se conceda la medida cautelar y se va a inscribir en registros públicos bajo estos términos. Concédase la medida cautelar respecto al inmueble ubicado en la avenida Arequipa 356 Lince, Lima, inscrito en la partida electrónica 437-23-009 del registro de propiedad inmueble de Lima. Anótese o inscríbanse un embargo respecto del derecho expectaticio de José por un, por el, o respecto del 50% de acciones y derechos que eventualmente se le va a corresponder una vez liquidada la sociedad gananciales. ¿Están en cuenta? Tenemos las dos, los dos razonamientos. Algunos jueces ya no hacen este esfuerzo de frente, mandan al registro público y le dicen embargo sobre el 50% de acciones y derechos y registro público le devuelve el oficio diciendo no voy a inscribir tu embargo porque a la fecha este bien es de la sociedad gananciales y como todavía no se ha liquidado no hay 50% de nadie. Entonces el señor juez precise que 50% me está hablando si no hay 50% de nadie solamente es de la sociedad gananciales es un patrimonio autónomo todo le pertenece a la sociedad gananciales. El juez le devuelve el oficio y le dice yo soy el juez yo te ordeno y tú como personal administrativo acatas del juez bajo responsabilidad y el registrador se asusta un poco y dice ya bajo responsabilidad del juez se anota el embargo respecto del 50% de acciones y derechos que le corresponde a José pero el razonamiento formal del registrador está bien porque a esa fecha no hay ningún 50% no hay copropiedad pero algunos jueces ya son así no usan el el poder de su martillo para inscribir algunas cosas pero otros jueces más moderados dicen inscríbase el embargo respecto de un derecho expectaticio que le va a corresponder a José respecto al 50% de este bien más adelante cuando el bien pase a un proceso o una etapa de liquidación de sus gananciales entonces ese es un poco el escenario pero sigamos avanzando en esa línea de de la explicación ¿qué sucede? el proceso judicial entonces ya está el acreedor está tranquilo y dice todo bien conmigo porque ya interpuse mi demanda de obligación perdón de indemnización por daños y perjuicios a la víctima del accidente ya está tranquilo su abogado ya presentó la demanda y para asegurar el futuro pago de la indemnización que ha hecho el abogado de la víctima ha solicitado un embargo y con toda esta argumentación que ha hecho el juez ya ordenó la medida cautelar ya se inscribió su medida cautelar en registros públicos respecto al derecho expectaticio del 50% que le va a corresponder a José a liquidarse las sociedades financieras hasta ahí vamos bien termina el proceso se declara fundada la demanda páguese la indemnización le dice 50 mil soles el demandado José usted pague la indemnización fundada por 50 mil soles o más no sé dependiendo de la magnitud del daño ahí surge otra cuestión ahora puede que José apele la sentencia van a la sala se interpone recursos de casación en algún momento ese proceso va a terminar digamos que la última sentencia en la corte suprema dice fundada la demanda páguese la indemnización por 50 mil soles ahí termina el proceso esa sentencia tiene calidad de cosa juzgada ahí surge otra cuestión surge otro problema otro pequeño problema ¿por qué? porque imagínense haciendo un paréntesis dejamos en suspenso esa línea de explicación pongamos otro ejemplo para que se entienda cuál es la dificultad imagínense que yo tengo una deuda con el banco BCP 100 mil soles no les pago el BCP me embarga yo justo recibo una herencia y el BCP se entera me embarga la casa que recibo como herencia y después me demanda obligación de dar suma de dinero por los 100 mil soles terminamos el proceso judicial ya la casa la tienen embargada o sea el banco está sobre seguro ¿no? avanzando en su proceso termina el proceso de obligación de suma de dinero cosa juzgada nuevamente la sentencia ¿qué va a hacer el banco? le va a decir al juez solicito el inicio de la ejecución forzada ¿y qué va a suceder en la ejecución forzada? el juez me va a decir Percy tiene 5 días para pagarle si no ordeno la ejecución forzada del bien embargado entonces como yo no tengo plata no le pago esos 5 días porque es mucho dinero no lo tengo señor juez no lo tengo páreme de cabeza haga lo que sea no hay entonces el juez me dice bueno ejecución forzada realícese la la tasación del bien embargado entonces van a designar peritos para que hagan la tasación de mi casa no de la herencia y el tasador le dice señor juez vale 120.000 soles en la casa perfecto cubre todos los gastos de la deuda del BCP y además el 20.000 soles es el honorario del abogado su bono de éxito ahí está como costas entonces el banco está contento y su abogado también y ahí es donde empieza el remate la primera convocatoria la segunda la tercera y ahí en algún momento alguien se va a adjudicar el bien va a aparecer un nuevo propietario del bien y ese dinero que se recaude en la venta se le paga al banco ¿no es cierto? y el bono de éxito del abogado todo es contento con el proceso de cobranza eso es lo que normalmente sucedería en una situación de cobranza pero volvamos al caso que veníamos explicando la víctima del accidente de tránsito está tranquilo con su demanda de indemnización y su embargo respecto al 50% como derecho espectaticio de José que va a recibir esa parte del bien cuando llegue cuando se liquide la sociedad de ganancias en algún momento el proceso termina sentencia con calidad cosa juzgada fundada la demanda paguele 50.000 soles a la víctima del accidente de tránsito ya está la pregunta es ¿ese acreedor puede solicitar al juez la ejecución forzada? sí lo puede solicitar ¿y qué va a hacer el juez? le va a decir a José José tienes 5 días para que pague si no ejecución forzada ya señor juez adelante no paga a continuación deberían hacer la tasación ¿no? pero ahí está el tema el juez puede decir o sea no hay ningún artículo en el código civil que diga que la sociedad de gananciales no solamente se liquida por el divorcio por la muerte de uno de los cónyuges por la declaración de muerte presunta de uno de ellos o por el cambio de régimen patrimonial no hay un artículo que diga la sociedad de gananciales también se extingue por mandato judicial que ordena la ejecución forzada para el pago de una deuda personal de uno de los cónyuges o sea la ejecución forzada no es una causal de extinción de la sociedad de gananciales entonces ahí el juez se va a decir a la víctima del proceso de indemnización ¿no? o sea tiene su sentencia está bonita ya ganaste el proceso tiene su embargo todo bien pero yo no puedo ordenar la liquidación de las sociedades gananciales porque el código civil autoriza la extinción de las sociedades gananciales por determinadas causales son causales taxativas y en ninguna causal está prevista la 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 el mandato del juez a pasar a ejecución forzada es decir el juez no puede inventarse una causal para para extinguir la sociedad de gananciales y ese ese derecho espectaticio de José se convierte en un derecho definitivo ya ahora sí te toca tu 50% ahí está el tema y ahí el problema entonces si ustedes me permiten les voy a leer el artículo 318 del código civil que justo lo tenía aquí a la mano dice fin del régimen de sociedad de gananciales fenece el régimen de sociedad de gananciales uno por invalidación del matrimonio ya esa también es una causa la invalidación la declaración de nulidad del matrimonio es una causa para que se extinga la sociedad de gananciales una causa dos por separación de cuerpos también tres por divorcio cuatro por declaración de ausencia cinco por muerte de uno de los cónyuges seis por cambio del régimen patrimonial y ahí está si se dan cuenta son causales taxativas números y clausos entonces el juez no se puede inventar un punto siete que diga la sociedad gananciales también se extingue por mandato judicial derivado de una ejecución forzada por el pago de una deuda personal de uno de los cónyuges entonces el juez dice hasta aquí llegó mi trabajo víctima del accidente de tránsito lo siento tienes que esperar a que una de las causas del 318 el código civil sucede en la vida real tienes que esperar que muera uno de ellos se divorcien hagan su trámite de separación de cuerpos algo pero no hay algo que tú puedas hacer porque ahí entramos en otro problema qué hacer o sea algunos jueces se han inventado una salida no se preocupan sobre ese tema y simplemente hacen la ejecución forzada mandan a hacer la tasación y venden el 50% de acciones y derechos es decir en la práctica el juez con la ejecución forzada manda a liquidar el patrimonio indiviso el patrimonio autónomo o sea se va como un tractor así sin control pero oye y el 218 se ata por las puras otros jueces declaran el derecho fundada la demanda víctima de la accidente de tránsito tienes derecho a que te indemnicen ya tienes tu sendencia cosa juzgada vamos a iniciar la ejecución forzada una vez que se configura una causal de liquidación de sociedades gananciales y el derecho expectaticio de José se deje de ser expectaticio y se convierte en un derecho concreto que efectivamente él pase a tener la copropiedad del 50% de los bienes entonces ahí tenemos otro problema otros jueces en cambio dejan en stand by la ejecución forzada otros jueces se van con todo y van y generan un desorden tremendo porque por un lado los coños que siguen casados siga habiendo sociedad gananciales y uno de sus bienes por un mandato judicial lejos de cualquier norma ya lo liquidó y ya remató un 50% y uno de los esposos ya es copropietario con el tercero que se adjudicó al remate el 50% de las acciones o sea una cosa media rara ¿no? entonces no hay no hay un precedente vinculante no hay una casación que 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 a a a a enfrentar ese problema de manera adecuada ¿no? Darle un marco normativo al juez bien entonces este esa era una problemática que yo quería un poco exponerles a partir de casos concretos y llegar a este punto ¿no? y dejarles un poco como tarea ¿qué alternativas se pueden tener? porque por lo pronto la foto queda ahí y lo que les he dicho es que lo que en la práctica viene sucediendo es algunos jueces se van con todo y generan un fenómeno jurídico raro respecto al patrimonio de la sociedad gananciales y otros lo dejan en suspenso y el acreedor tiene que esperar a que a que uno de ellos fallezca para que recién se liquide la sociedad gananciales y empecemos con la ejecución de la sentencia ¿no? felizmente son 10 años para ejecutar la sentencia así que ese es más o menos el contexto ahora dejamos ahí el tema me voy a otro caso y a partir de este caso vamos a discutir otros temas también de carácter ya un poco más de vinculado también al patrimonio de los ya de los convivientes este ejemplo número uno la casuística que he explicado digamos está enfocado más al aspecto patrimonial del matrimonio ahora voy a desarrollar otra casuística pero enfocado sobre todo al tema procesal también derivado del aspecto patrimonial pero de los concubinos a ver bla 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 bien imaginemos el siguiente caso una pareja digamos sin impedimento matrimonial empieza a desarrollar una convivencia de lo más normal ¿no? los dos solteros sin impedimento de matrimonio no se quieren casar por n razones en la vida no creen en el matrimonio no están seguros del matrimonio o simplemente porque su filosofía de vida dicen yo para amarte no necesito que un acta matrimonial lo diga yo te amo porque te amo también hay de eso ¿no? hay de todo entonces ese es el caso en concreto una pareja de convivientes naturalmente y a veces esto pasa o sea yo conocí de cerca un caso más o menos parecido a este la concubina la concubina ¿cierto? mujer tenía un problema así enredado en su partida de nacimiento en su DNI en la partida de nacimiento de sus papás porque todo un tema porque nació en provincia y cuando nació su mamá estaba mal su papá estaba en la mina trabajando y los abuelitos fueron ahí en la comunidad para que le inscriban y le asentaron su partida y después los papás se suponen que iban a ir a firmarle pero le registraron mal luego fueron al hospital porque surgió una emergencia y después ya le asentaron su partida de nacimiento en provincia y tenía dos partidas así y el nombre estaba mal el apellido paterno estaba mal escrito entonces el tema es que la persona ha ido así desarrollando su vida ya tiene un DNI pero sabe que tiene problemas por corregir hacia atrás porque ella también digamos ya está haciendo patrimonio ya como adulta ya está conviviendo con alguien y están haciendo una actividad económica y están moviendo dinero y naturalmente están adquiriendo bienes entonces naturalmente ella dice mira los dos ahorita estamos convivientes ya tenemos dos hijos en común somos adultos personas centradas y yo voy a hacer mi trámite judicial para rectificar la partida de la partida y todo corregir mis datos en algún momento voy a tener una sentencia con mis datos ya definitivos pero por la hora como tenemos que comprar bienes la casa otra casa un carro lo que sea poner una empresa un negocio entonces ella le dice a su conviviente yo confío en ti te amo total tú también y estamos en confianza los bienes que vamos adquiriendo que por ahora vayan estando a tu nombre entonces el concubino varón feliz pues no normal en confianza ya compraron un terreno después una casa y como se desarrollaban se envolvían en la actividad económica como comerciantes les fue yendo bien en el negocio de alquiler de tiendas de mercado empezaron a amasar cierta cantidad de dinero y empezaron a hacer la gran inversión de su de su proyecto familiar ¿no? se compraron la casa soñada en San Borja la casa que no bajaba de cuatro millones de dólares más o menos fuera de las de las tres de los tres departamentos que anteriormente habían comprado y dos tiendas por ahí en algunas galerías por gamarra entonces ya tenían un patrimonio más o menos interesante ¿no? como convivientes no estaban casados y todo estaba inscrito a nombre del concubino varón y claro como era el que manejaba el dinero por sus cuentas bancarias él era el que tenía el crédito digamos la línea de crédito del banco y demás ella era su su soporte ¿no? porque se encargaba de la parte operativa del negocio y él era como el gerente ¿no? el que tomaba las decisiones veía las proyecciones ella se encargaba además del cuidado del hijo además del cuidado de la familia porque ella siempre ha sido una pareja esmerada como tal entonces en confianza pues no porque de eso se trata la convivencia a veces y en paralelo no le daba mucha importancia a su trámite legal de rectificación de partidas porque si alguno de ustedes alguna vez ha hecho un trámite de partida de los años 60 70 y si ha estado asentada la partida en provincia es un dolor de cabeza a Dios mío entonces ella se contrató un abogado así como para que le haga el trámite pero demoraba y demoraba y no conseguían la partida y no la rectificaban entonces ellos seguían haciendo su vida de lo más normal pues no de buena fe pasó el tiempo y de pronto la crisis ¿no? la crisis familiar que nunca falta bueno la pareja el concubino varón dijo ¿sabes qué? ¿sabes qué María? no sé ya no me siento seguro en la relación que tenemos no sé y ella no María oye pero ¿qué pasó? mira ya tenemos como 25 años como convivientes o sea vas a mandar al tacho toda nuestra nuestra relación de pareja bueno María las cosas son así a veces uno no sabe ¿no? se da el desenlace no deseado de la separación y lo que tenemos enfrente son algo de tres departamentos dos tiendas en galerías importantes de Gamarra y un departamento una casa en San Borja que no bajaba de cuatro millones ¿no? y al conviviente varón haciendo sumas y restas él dice ¿no? he convivido con ella con María casi 25 años entonces yo sé o sea a cualquier abogado le pregunta y le dice oye he convivido con 25 años ¿qué es lo que va a pasar? ah te va a demandar declaración de unión de hecho y todos los bienes que están a tu nombre va a ser 50-50 entonces ahí le entra el demonio pues ¿no? la mala fe la angurria la avaricia el conviviente varón y dice no ya nos separamos ¿qué hace? le dice a su hermano menor y a su secretaria constituyan una empresa una SAC el hermano con el 95% de acciones y 5% su asistente su secretaria ¿quién era su secretaria? ellos son los accionistas de esta nueva empresa y él es el gerente en esa empresa lo nombran gerente general y él tiene todas las facultades para hacer lo que quiere en esa empresa entonces esa casa de San Borja justo este él la transfiere como está su nombre lo transfiere gratuitamente a nombre de la empresa entonces la empresa pasa a ser dueña del inmueble los demás departamentos las tiendas seguían a nombre del conviviente varón y claro María se contrató un abogado y el abogado lo que le dice es María vamos a hacer la demanda de declaración de unión de hecho pero no solo a eso porque ¿cuál es el chiste de que declaran que eres conviviente de él por más de 25 años? también tenemos que meter mano al patrimonio para que se divida como tiene que dividirse si doctor estamos de acuerdo en eso ya entonces hazlo ya pero a ver tráigame los papeles ya mira de todos los inmuebles los tres departamentos las dos tiendas en Camarra todo bien porque si a nombre de él no hay problema presentamos la demanda declaración de unión de hecho y hacemos una anotación de demanda en las partidas de esos bienes pero sobre el otro bien de mayor valor de 4 millones de dólares San Borja una casa desgraciadamente ya no podemos hacerla incluir en esa misma demanda decirle que te toca el 50% porque hoy día le pertenece a una empresa a ver saquemos toda la información de la empresa sacamos el título archivado sacamos toda la información miramos la foto y la foto se ve se ve como les conté pues ¿no? su hermano menor con su secretaria accionista de la empresa él el gerente general y tenía todas las facultades para hacer lo que quería en la empresa y la empresa dueña del bien o casualidad entonces por donde lo veas esto es una nulidad de acto jurídico ya ya entonces ahí surge la cuestión miren miren surge la cuestión ¿por qué? porque la demanda primera pretensión en la demanda señor juez quiero que se declare que María y José el demandado han convivido por 25 años desde enero del 2000 al 2020 20 años o 25 ya perfecto primera pretensión segunda pretensión que se declare que el inmueble los tres departamentos ubicados en tal dirección inscritos en tal partida registraria y las dos galerías en Gamarra inscritos en tal partida en tal partida se declaren bienes que integran la comunidad de bienes la sociedad de bienes que es el régimen patrimonial de los concubinos es como la sociedad ganancial es que se declare que no son bienes propios del demandado sino que son bienes de la sociedad de convivinos para que luego tercera pretensión se ordene la liquidación 50-50 perfecto hasta ahí ¿no? una demanda bonita todo va a quién? al juez de familia ¿en qué proceso? al conocimiento excelente una demanda completa que se declare unión de hecho que se declare que los tres departamentos las dos galerías que están a nombre del demandado que se declare que no son bienes propios de él sino que son bienes que han sido adquiridos durante la vigencia del concubinato y por tanto son bienes de la sociedad de concubinato tercera pretensión 50-50 para cada uno lo justo señor juez y ahí la y María le pregunta al abogado y sobre la casa en San Borja María mira ahí tenemos que presentar una demanda de nulidad de acto jurídico ¿y quién es el juez competente en una demanda de nulidad de acto jurídico? ¿qué causal sería? sería por fin ilícito porque se han coludido todos para hacer esa trama también puede ser por simulación porque no es una transferencia real sino es armar una pantomima de empresa que en la práctica no funciona esa empresa solamente la han constituido con el hermano su secretaria y él como gerente y lo han transferido el patrimonio para burlar la sentencia de declaración de unión de hechos es todo simulado entonces dos causales simulación y fin ilícito porque todos están coludidos para esto en un propósito contrario a derecho perfecto nulidad ¿y eso qué demanda? ¿a dónde va? eso va al juez civil o sea para que se declare nulo sí ok ya el proceso de declaración de unión de hechos ¿cuántos años va a demorar? mira él va a interponer excepciones va a pedir nulidad procesal va a devolver la cédula diciendo que no me no me están notificando correctamente va a apelar la sentencia va a interponer recursos de casación mínimo tres años y medio en el mejor de los casos si la corte suprema no se demora más ya y la demanda de nulidad jurídica para que lo declare nulo por lo menos tres años más tres años más si nulidad jurídica es un proceso complejo va al juez civil proceso de conocimiento después de tres años la sentencia ¿qué va a declarar? fundada la demanda nula la transferencia de ese bien de José el concubino varón a favor de la empresa es decir el bien va a regresar a la esfera del demandado y después después tenemos que hacer otro proceso María y el otro proceso ¿para qué va a ser? para que un juez de familia declare que ese bien que ya regresó de la empresa al demandado ese bien sea declarado como integrante de la sociedad de bienes del concubinato que para esa fecha ya debe haber una sentencia que los ha declarado concubinos entonces al regresar el bien va a quedar como que ese bien también forma parte de la sociedad de concubinato pero eso lo tiene que declarar un juez de familia no lo puede hacer el juez civil ¿y eso cuánto va a demorar? otros tres años más abogado pero así así es la justicia de mi país ¿para qué le digo que no? ni si pero no se puede hacer nada podemos hacer algún esfuerzo vayamos al código procesal civil a ver porque es tonto ¿no? hacer uno dos tres procesos para que el final de la novela el capítulo final ¿cuándo la veamos? en ocho diez años algo se podrá hacer entonces vamos al código procesal civil y en el código procesal civil nos vamos a encontrar con el artículo ochenta y cinco el artículo ochenta y cinco algo nos dice algo a ver a ver dice requisitos para la acumulación objetiva para la acumulación de pretensiones se pueden acumular pretensiones en un proceso siempre que estas uno sean de competencia del mismo juez ya en este caso declaración de unión de hecho y las demás pretensiones y la nulidad de acto jurídico ¿en qué vía se tramita? o perdón ¿en qué competencia? no son competencias o sea nulidad de acto jurídico no es competencia del juez de familia pues María este es el inciso uno del ochenta y cinco del código procesal civil es el que no me deja si yo presento una demanda de declaración de unión de hecho que se declare que los tres departamentos y las dos galerías le pertenecen a la sociedad de concubinato y que tercera pretensión se liquide cincuenta a cincuenta y como una cuarta pretensión nulidad de acto jurídico respecto de la casa en San Borja para que regrese al nombre del demandado y una quinta pretensión para que luego de eso lo declaren bien de la sociedad de concubinato y por último se liquide también cincuenta a cincuenta no puede ser porque es materia civil ante un juez civil y las demás pretensiones van a juez de familia entonces si yo hago la acumulación de pretensiones el artículo ochenta y cinco inciso uno me dice se acumulan siempre y cuando sean de competencia el mismo juez entonces el juez me va a chotear así a la primera inciso dos no sean contrarias entre sí bueno no son contrarias se complementan todas estas pretensiones el inciso dos la regla dos lo cumplimos tres sean tramitables en la misma vía procedimental todos van a conocimiento no hay problema eso sigue entonces abogado de tres requisitos solo cumplimos dos nos falta uno esos requisitos son concurrentes o son la mayoría desgraciadamente María son concurrentes son los tres requisitos abogado pero está seguro que no se puede hacer nada a ver María vamos a leer el siguiente párrafo se dice se exceptúa de estos requisitos los casos expresamente establecidos en este código y leyes especiales y dice también son supuestos de acumulación los siguientes cuando las pretensiones sean tramitadas en distinta vía procedimental en cuyo caso las pretensiones acumuladas se tramitan en la vía procedimental más larga prevista para alguna de las pretensiones acumuladas ah miren acá hay una excepción interesante si yo tengo una pretensión de que se tramite en el proceso de conocimiento y una pretensión que se tramite en el proceso sumarísimo por la regla general que me dice que tienen que tramitarse en la misma vía procedimental no debería proceder la acumulación pero aquí hay una excepción que en determinados casos me dice también se pueden acumular cuando las pretensiones son tramitables en distinta vía procedimental y la vía más corta o larga subsume a la vía procedimental más corta ah perfecto por eso es que en la demanda de divorcio tú puedes incorporar alimentos y otras pretensiones que son del juez de paz detrado por eso mismo porque pretensiones que se tramitan en una vía distinta pueden ir a una vía más lata perfecto se entiende pero ese no es mi caso porque aquí todo va en conocimiento ese no es mi problema perfecto no te aplica a ti María inciso o literal B cuando las pretensiones sean de competencia de jueces distintos María ahí está la solución porque tú tienes pretensiones que se tramitan que son de competencia de jueces distintos y acá lo dice también procede la acumulación objetiva de pretensiones cuando las pretensiones son de competencia de jueces distintos coma en cuyo caso la competencia para conocer las pretensiones acumuladas corresponderá al órgano jurisdiccional de mayor grado uy María te tengo que dar una mala noticia o sea este artículo está permitiendo la acumulación de pretensiones de competencia de jueces distintos cuando son competencia jerárquica diferente es decir yo tengo una pretensión que se tramite en el juez de paz letrado y tengo otra pretensión que se tramite en el proceso de juez especializado en lo civil puedo acumular todo sí ¿a dónde va? al juez especializado al juez de mayor jerarquía o sea se pueden tramitar pretensiones de competencia de jueces distintos solo cuando son por competencia de jerarquía no dice que también se pueden acumular pretensiones de competencia de jueces de la misma jerarquía pero respecto de especialidades distintas porque de familia y civil y ahí se acaba el artículo María pero abogado usted algo podrá hacer o sea María miren vamos a hacer un pequeño ejercicio a ver un pequeño ejercicio de argumentación a ver si no hacemos la acumulación en una sola demanda ya sabemos que estamos condenados a hacer uno dos tres procesos y el final de la película lo vamos a ver en cuánto en ocho años en el mejor de los casos puede demorar más ¿qué dice el código procesal civil en el título preliminar? ¿qué dice? a ver repasemos ya sabemos que si no hacemos la acumulación nos espera una vida o sea un proceso litigioso largo con tres expedientes o sea miren pudiendo resolver todo el problema en un solo expediente en tres años y medio a lo mucho el caso se puede dilatar hasta ocho años en tres expedientes diferentes ¿no le vamos a dar más trabajo a tres jueces cuando uno solo puede resolver el trabajo de los tres? eso es lo primero dos ¿cuántas veces van a notificar la misma? o sea en tres expedientes vas a notificar la demanda de nulidad vas a notificar la demanda de declaración de unión hecho vas a notificar la tercera demanda para que declaren que el bien una es que regresa a nombre del demandado se divida al 50-50 o sea ¿te das cuenta? recargamos de trabajo al poder judicial María yo creo que algo se podría hacer vamos al código procesal civil título preliminar ¿qué nos dicen? a ver artículo número tres del título preliminar del código procesal civil el juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre jurídica ambos con relevancia jurídica haciendo efectivo los derechos sustanciales y que su finalidad abstracta es lograr la paz social a ver a ver entonces si esto es cierto ¿qué me está diciendo en el fondo? señor juez ¿qué es lo más importante? usted se debe preocupar por el derecho de fondo por los derechos sustantivos aquí lo dice claramente el juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses ambas con relevancia jurídica haciendo efectivos los derechos sustanciales si tú juez si yo hago una sola demanda donde acumulo todas las pretensiones nulidad todo una sola demanda ante el juez de familia y el juez de familia me rechaza la nulidad de acto jurídico diciéndome eso es competencia del juez civil ¿qué haces acá? yo le voy a decir señor magistrado de familia no se olvide que la finalidad es dar prioridad a resolver el tema de fondo y usted está escapándose del tema de fondo amparándose en un tema formal de competencia entiendo que usted no domine acto jurídico pero puede hacer el esfuerzo ¿no? o sea ya este es un primer argumento siguiente argumento el artículo 9 del título preliminar dice las formalidades previstas en este código son imperativas sin embargo el juez adecuará su exigencia al logro de los fines del proceso es decir señor juez tú tienes que exigir la formalidad siempre y cuando esa exigencia te ayude a lograr los fines del proceso ¿cuáles son los fines del proceso? cuando leímos el artículo 3 del título preliminar resolver los derechos sustantivos de las partes y en este caso cuando tú rechaces la nulidad de tu jurídico estás resolviendo el problema parcialmente no estás resolviendo el problema en su integridad los estás obligando a hacer dos procesos más aparte recargando el poder judicial además y aquí el título 9 el título preliminar dice señor juez usted adecuará la exigencia de las formalidades al logro de los fines del proceso entonces cuando hay un conflicto entre finalidad del proceso y formalismo el juez quiere prevalecer la finalidad por encima del formalismo eso es lo que está diciendo el título preliminar del artículo 9 señor juez entonces vamos haga el esfuerzo y en una sola sentencia en tres años y medio acabemos con esta novela tercer argumento tercer argumento al final de cuentas al final al final de cuentas este proceso no va a terminar en su despacho en su juzgado quien pierda que va a hacer va a interponer apelación y en la apelación quien lo va a resolver la sala de familia claro pero quien pierde va a aceptar el resultado en la sala no va a interponer casación y a donde va a llegar el expediente a la sala civil de la corte suprema ya ves porque te haces tanto problema señor juez al final el caso va a terminar en las manos de un juez civil supremo porque no hay sala familiar en la corte suprema entonces eso de la especialidad es una distribución de trabajo un poco a nivel inferior de los jueces pero después cuando lleguemos a instancia final de la corte suprema el caso va a ser resuelto en su integridad por todas las pretensiones inclusive sobre la sobre la declaración de unión de hecho por los jueces civiles entonces vamos no sea tan tan riguroso y por último hagamos el esfuerzo en interpretar el artículo 85 esto es una interpretación histórica ¿por qué? porque el artículo 85 ha sido modificado mediante el decreto legislativo perdón mediante la ley 3293 en el 2014 es decir antes del año 2014 el artículo 85 era más estricto porque decía para que se acumulen pretensiones tienen que ser competencia del mismo juez misma vía procedimental y tienen que ser conexos o sea y estos requisitos eran rigurosos a rajatabla en el 2014 se dieron cuenta que era tonto ser muy rigurosos en estos requisitos por eso que en el 2014 se hizo la modificación y se permite acumular pretensiones cuando son de distinta vía procedimental y no solo eso también cuando son de competencia de juez de paz letrado y juez superior se permite se ha flexibilizado o sea a lo largo de los últimos años se han ido flexibilizando las reglas de la acumulación de pretensiones ¿para qué? para favorecer el fondo por sobre la forma pues y este caso en particular también requiere eso que se flexibilice un poco la forma para que el juez de familia en un solo análisis en una sola sentencia reduciendo gastos judiciales evitando mayor recarga de labor judicial aquí nomás resuelva y se hace esa argumentación y adivinen qué resolvió el juez improcedente su demanda en un acto jurídico vaya hacia el juez civil y evidentemente ya interpuse el recurso de apelación seguramente no me van a dar o sea si me dan la razón felicitaré a la sala superior de familia por atreverse a ver un caso en un acto jurídico sabiendo que no son competentes pero siendo conscientes que al final todo el caso va a ser resuelto por una sala civil en la corte suprema problema nos hacemos por lo pronto la magistrada especialista en derecho de familia se niega a ver el acto jurídico nulo que es burdo además o sea pero bueno cuál es la moraleja de esto de que cuando litigamos y no sólo en estos temas sino abogado que se dedica al litigio se va a encontrar con problemas complejos de la vida real que no van a encajar siempre en las figuras que a veces aprendemos en los libros en la universidad o en la maestría o sea claro o sea es bueno nutrirse de conocimiento teórico eso es evidentemente saludable para tener un conocimiento de todas las figuras legales que como herramientas vamos a usar o sea yo siempre hago este paralelo ustedes alguna vez habrán visto a un técnico con varias herramientas distintas reparando un automóvil usa una llave una llave diferente un alicate o sea distintas herramientas pero obviamente para que el mecánico pueda usar para que sepa qué tipo de herramientas necesita para el motor para la llanta para no sé para para la la batería él sabe qué tipo de herramientas necesita para cada para reparar cada cosa del vehículo los abogados somos más o menos parecido aprendemos acto jurídico es como aprender para qué sirve el alicate aprendemos el concubinato es como para saber cuándo qué herramientas aplican al motor somos mecánicos en la práctica y todo lo que aprendemos de las figuras jurídicas son nuestras herramientas y al final somos mecánicos y cuando el cliente nos trae su carro mal logrado utilizamos nuestras herramientas para ver qué herramienta usamos para reparar cada problema y cada problema créanme es distinto al otro tres o cuatro vehículos se pueden chocar y no todos van a tener la misma falla esa es esa es mi moraleja un poco para para cerrar mi participación en esta exposición espero haya sido un poco de 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 del agrado no solo los casos en sí sino sobre todo los temas jurídicos vinculados a estos casos y y de de pronto en los minutos que tenemos hacia adelante voy a responder las preguntas que tengan a bien hacerme llegar pero les les pediría un poco un poco acotando las preguntas al tema que hemos desarrollado yo sé a veces a mí me gustaría absorber todas las preguntas de todo el derecho de familia pero digamos la idea es redondear el objetivo del curso que está enfocado a las cuestiones patrimoniales de la familia no tanto preguntas del derecho de familia por ahí alguien no vaya a ser que me pregunte a veces temas de 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 herencia o de de otras cosas o sea yo por mí encantado de 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 atender todo tipo de consultas pero les pediría se centren en el en el tema abordado entonces sin más yo doy por terminada mi exposición y y quedo a atento a sus preguntas excelente doctor muchísimas gracias estimados participantes a tomar en cuenta solamente cuatro preguntas preguntas no consultas sí por favor ser precisos porque tenemos varios participantes que quieren realizar su pregunta muy bien doctora Diana muy buenas noches está activo sí doctor buenas noches doctor buena su clase quería preguntarle en el caso de que usted indicó sobre la unión de hecho si la figura fuera de que en este caso fallece el conviviente y deja hijos estos ya han inscrito su solicitud intestada y ya sobreviene inmueble y ya lo han repartido pero la conviviente quiere demandar la unión de hecho podría integrar esta pretensión como como bien y liquidación el juzgado podría admitir también esta demanda como esas pretensiones o ya el bien y se perdió ya ves qué lindo caso o sea tú me acabas de plantear otro problema con una arista distinta pero tiene el mismo problema de fondo o sea interesante lo que nos planteas imagínense en el mismo caso que yo expliqué hace un momento se muere el demandado o sea por tan tan este ávaro o un poco codicioso no sé pues le llega la la mala fortuna y se pasa mejor vida y o casualidad con su concubina María con quien estuvo hace como 20 o 25 años nunca tuvo un hijo y por ahí de pronto si tuvo dos hijos pero una persona que no convivió sino así tenía encuentros ocasionales y estos dos hijos ya son mayores de edad y digamos también no han heredado o sea han heredado algo del causante han heredado su codicia entonces hacen la sucesión intestada ellos solitos no le avisan a la concubina se declaran dos únicos herederos y se reparten los bienes entre los dos todos felices o sea en ese caso seguramente hay que hacer por ejemplo nulidad primero hay que hacer declaración de unión de hecho para que la declaren concubina luego sería tonto decir a primero termina tu declaración de unión de hecho una vez que tengas tu sentencia que te declaren concubina haces tu proceso de petición de herencia y luego que ganes petición de herencia haces tu proceso en nulidad de acto jurídico se dan cuenta eso sería aplicando el código las reglas del código procesal sin la rajatabla y evidentemente hay que hacer el esfuerzo por hacer una sola demanda acumulando correctamente todas las pretensiones y meter en un solo expediente a todos los demonios para que el juez en una sola sentencia diga lo que dice el artículo 3 del título preliminar y el juez debe hacer el mayor esfuerzo por resolver la controversia porque si mandas a que sea tres expedientes es como que primero resolvemos un pedacito del problema ¿ya? después otro pedacito del problema ¿ya? y después llevamos 12 años y recién vamos a ver la decisión final no pues así no debe ser un adecuado sistema de justicia agradezco la pregunta vamos a la siguiente Muchas gracias doctor tenemos la participación del doctor Diego doctor Diego bienvenido adelante doctor muy buenas noches excelente la exposición mi consulta viene a la siguiente cuando realizamos la liquidación de sociedades gananciales y existen hijos ¿qué porcentaje les toca este cuando se hace la liquidación? doctor Diego buenas noches bien cuando existen hijos en un matrimonio y se está haciendo la liquidación de sociedades gananciales en realidad no le toca nada los hijos tienen que mirar nomás así como expectativa porque la liquidación involucra solo a los cónyuges y a los cónyuges a quienes les toca el 50-50-50-50-50 a los hijos les va a tocar cuando recién fallezcan los papás alguno de ellos ahí recién ingresan al tema sucesorio ¿no? pero la liquidación de sociedades gananciales es involucra solamente a ellos dos y es 50-50 respecto de todos los bienes así como respecto de todas las deudas si hay deudas de la sociedad conyugal también le corresponde a los dos el 50-50 así que esa sería mi respuesta excelente doctor doctora Rosa Rivero muy buenas noches está activo buenas noches doctor doctor hablamos de digamos de acreedores ¿no? civiles mi pregunta es cuando un juez penal ordena una indemnización ¿tampoco podría chocarse con los bienes de la sociedad de gananciales? gracias por la pregunta doctora justo ese es un tema que hemos comentado hace un momento el primer caso ¿se acuerdan que les dije el accidente de tránsito? imagínense que el esposo José estaba conduciendo en estado de ebriedad y atropella a la víctima se abre una investigación fiscal se abre un proceso penal por lesiones graves culposas y el juez penal lo condena ¿no? fundada la demanda condenan al conductor José propietario le dan tres años y medio como no es pena efectiva no va a un centro penitenciario queda libre pero va a firmar y naturalmente la víctima también en la misma sentencia le ordenan a pagar una reparación civil en ese caso ¿qué deuda sería? ¿deuda de la sociedad ganancial o de la sociedad conyugal o sería una deuda personal? lo dijimos es una deuda personal entonces el acreedor tiene derecho a embargar imagínense que los esposos solo tienen una casa es de la sociedad conyugal quiere embargar ese bien a través de un embargo yo les di dos alternativas ¿qué dicen? algunos jueces bajo un razonamiento formal dicen este es un bien de la sociedad gananciales es un patrimonio autónomo distinto a las personas que integran como dice el ejemplo de la empresa y todo para explicar eso de patrimonio autónomo otros jueces dicen no para evitar una figura de ejercicio abusivo del derecho ordeno el embargo pero respecto del derecho espectaticio que le va a corresponder al cónyuge deudor luego de la liquidación de las ayudas gananciales que sería un 50% y eso es lo que manda a embargar pero también les expliqué que hay problemas operativos a posteriori porque el juez tiene dos situaciones puedo sacar a remate el 50% de una parte de un bien que todavía no está liquidado ese tema también lo expliqué yo creo que por ahí se han conectado un poco tarde esta transmisión también pero si pueden acceder al video completo todo esto lo he explicado con ejemplo con bastante detenimiento al inicio de mi exposición excelente doctor doctor José Luis y terminamos con la doctora Jacqueline adelante doctor José Luis está activo su agua Luis Luis Rivera disculpe Luis Rivera adelante doctor está activo su agua puede activarlo usted mismo buenas noches muy agradecido doctor con respecto al tema de la extinguir la sociedad gananciales usted dijo que una de las causales para extinguir era el divorcio ¿correcto? ¿quién va a definir el tema de la de la extinción del 50% 50-50? gracias doctor Luis por la pregunta ese era uno de los problemas porque ya una vez que ganas el proceso de obligación de dar suma de dinero o indemnización por daños y perjuicios ya tienes tu sentencia ya tienes el embargo sobre el 50% de derecho expectaticio lo que les dije ¿no? algunos jueces van como tractor y inician la ejecución forzada sobre un derecho que todavía no está liquidado y sacan a remate un derecho que no está liquidado un 50% burdo y lo inscriben un tercero junto al otro cónyugo hay algunos jueces que hacen eso pero hay otros jueces que dicen un momentito el 318 el código civil dice las causales taxativas para que se liquiden los bienes y ahorita todavía ellos están felizmente casados y no hay liquidación entonces el embargo sigue el derecho expectaticio sigue inscrito y bueno tiene su sentencia que te reconoció el derecho ahora tienes que esperar un poco a que surja alguna de las causales de extinción de la sociedad ganancial para que ingrese a una etapa de liquidación y puedas ahí sí hacer la ejecución forzada ese era uno de los problemas que yo les había expuesto precisamente y como les dije no hay un tema zanjado hay un vacío legal ahí nuestros congresistas no han hecho nada por enmendar esa esa cuestión más bien el congreso anterior mira no quiero difamar ya no sé si fue el congreso anterior o el que le antecedió metió la pata y perdonen que lo diga en esos términos ¿por qué? porque antes hace pucha que serán cinco años atrás había una norma del código procesal civil en virtud del cual el juez le daba cinco días al deudor para que pague o sea cuando no habían bienes que embargar no tenía no tenía cómo pagar el juez le daba cinco días para que pague si no pagaba lo declaraba en situación de insolvencia y el juez derivaba al deudor a Indecopi y con eso Indecopi lo declaraba en quiebra y en automático esa sola declaración del juez en insolvencia del deudor porque no pagaba en el plazo que le daba ya en ejecución forzada esa era una causal de extinción de sustitución de régimen patrimonial de sociedad gananciales y empezábamos a la liquidación pero esa ley no estaba en el código procesal civil eso estaba en la ley general del sistema concursal entonces los congresistas modificaron esa ley y al modificar para hacer unas mejoras en el sistema concursal pero de codo sin darse cuenta tal vez o tal vez al mejor estilo de Rosita Bartra que agrega cositas cuando hace modificaciones no se acuerdan ustedes terminan borrando algo que era importante y por eso que nos han dejado una situación de ambigüedad ¿se acuerdan que la congresista la ex congresista Rosa Bartra por hacer una reforma constitucional dejó a todos los peruanos extranjeros sin derecho a votar tuvieron que hacer luego cuando se dieron cuenta del error Garrafal tener que corregir como el congreso actual creo que hace unas semanas plantearon una exoneración de un tipo de impuesto y ellos dicen por error terminaron quitándole el impuesto al faizán no sé al pavo real y más carnes que no he tenido el privilegio de probar entonces esa es la situación hicieron una modificación legislativa al sistema concursal y borraron un artículo que valía y nada esa sería mi respuesta excelente terminamos con la otra Jacqueline y cerramos la presente sesión buenas noches doctor ante todo gracias por su ponencia muy bonita quería bueno preguntarle un temita si por ejemplo una pareja de esposos ¿no? llegan a divorciarse por X motivos ya sale el divorcio legalmente pero ellos luego arreglan sus diferencias y continúan viviendo en la misma el mismo domicilio ¿no? continúan viviendo pero ya están legalmente divorciados con el paso de los años de repente el conviviente varón puede o quiere de repente separarse ¿la conviviente mujer puede demandar unión de hecho? eso se llama reincidencia en penal si no estoy mal ¿no? bueno o sea cometes el delito y lo vuelves a cometer perdónen un poco la broma pero algo así ¿no? o sea te divorcias porque has llegado a la conclusión de que tu matrimonio fracasó ¿no? pero bueno te notifican con la sentencia pero producto del proceso ya entra la nostalgia y dice no mejor no te vayas sigamos acá y se queda sí pues es reincidir en el ahora el tema el tema es o sea si no se han adquirido nuevos bienes no hay problema simplemente ejecuta la sentencia de divorcio o sea ve al juzgado desarchiva el expediente y solicita la liquidación de los bienes o sea para que en ejecución de sentencia se liquide y se determine qué le corresponde a cada uno si no se han adquirido nuevos bienes pero si después de divorciarse han convivido y han adquirido nuevos bienes no hay ningún impedimento para hacer el proceso de declaración de unión de hecho ¿no? esa sería mi respuesta excelente doctor muchísimas gracias una clase como siempre en sí de aprendizaje sí bueno a nuestros participantes también por colaborar durante toda la sesión han estado activos sus cámaras ya está con un nene tienen ahí la otra Ana y qué bonito compartir un sábado muy atípico con sesiones pero siempre con Udiapolis hasta las 11 de la noche así que doctor cuídese mucho que Dios le bendiga y que tenga un excelente día y bueno mañana estará alegre mañana domingo ya sabrá ya bien yo de hecho Reader agradezco también la invitación de Udiapolis de siempre hacerme partícipe de este tipo de eventos que dicho sea de paso me permite conocer o interactuar con con abogados con estudiantes de derecho entiendo que la plataforma llega a distintas zonas del país y eso es lo lindo de verdad sé que hay participantes que se han sumado a esta transmisión desde provincia y nada en tanto haya sido yo una herramienta que de pronto con algunos ejemplos propios de la experiencia como abogado litigante me permito exponer les sea de utilidad eso si se hubiese logrado ese objetivo yo me voy con una tranquilidad tremenda a continuar con lo que corresponde los sábados de fin de semana y nada les mando un abrazo fraterno a todos los que han seguido la presente transmisión y seguramente no va a pasar mucho tiempo para volvernos a ver en algún otro tema así de interesante como el que el día de hoy nos ha convocado les reitero mi agradecimiento y un abrazo fraterno siempre a todos buenas noches que tengan buen fin de semana muchísimas gracias doctor doctor antes que se despida ¿tiene una red social para que nosotros poder compartir? ah sí yo estoy bueno en realidad solo tengo facebook o sea y también por ahí este esta nueva red social instagram pero casi nunca la uso así que mejor ni me busquen ahí en facebook sí estoy con mi nombre como persis santos así tal cual